Hola, mi querida Rebeca, gracias a ambas. Muy buenos días desde Nueva York. A mis espaldas, la sede de la Organización de Naciones Unidas. Aquí se efectúa la Asamblea General de la ONU y donde ayer precisamente el presidente Joe Biden, en su primer discurso como presidente ante esta organización, hizo un llamado a los líderes mundiales a trabajar de manera conjunta para resolver las grandes amenazas que hoy enfrenta la humanidad, como la pandemia, pero también la emergencia climática y los derechos humanos. Miren. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestras libertades están interconectadas. Los estadounidenses hemos decidido construir un mejor futuro. Nosotros, ustedes y nosotros, tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Damas y caballeros, no podemos darnos el lujo de perder más tiempo. Ahora, ¿qué pasó después de este discurso que dio el presidente Biden en la Organización de Naciones Unidas? Bueno, el presidente se trasladó a Washington, habló del desafío de retirar a los migrantes haitianos congregados en la frontera, prometiendo controlar la situación. Una vez en la Casa Blanca, Biden fue cuestionado sobre las escandalosas imágenes de agentes de la patrulla fronteriza, esas que les mostramos aquí hoy día, y al respecto aseguró que la violencia no está justificada. Esto mientras las autoridades texanas blindan su espacio fronterizo con agentes y vehículos para impedir la llegada de más migrantes por la zona de Del Río. Mi colega Edgar Muñoz tiene el reporte. ¿Cuántos años tiene? Cinco meses. Cinco meses, tan chiquitito. Esta pareja cubana con un bebé en brazos cruzó Estados Unidos y fue detenida por policías de Texas, que hacen barricada con decenas de agentes con armas largas para evitar la entrada de más migrantes a la zona del río. No han dicho nada, piensan llevarnos para migración. Vengo con mi mujer y un niño de cinco meses. Me encuentro por el área conocida como La Cortina, donde empezó el cruce masivo de inmigrantes los primeros días. Como podrán ver, solamente una persona del otro lado, del lado de México, prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque de este otro lado están los agentes de la Policía Estatal de Texas. No nos vamos a ir, dijo el gobernador de Texas, quien apareció al lado del Río Grande y frente a una tanqueta de policías armados. Ahí calificó de un enorme desastre el manejo de la crisis migratoria del presidente Biden y le pidió declarar emergencia. Lo vamos a poner en control, respondió rápido el presidente Biden, quien a través del secretario de Seguridad Nacional adelantó que en 10 días van a vaciar el campamento. Todavía hay 8600 migrantes bajo el puente. Frustrados al bajar del avión, decenas de deportados en Haití agredieron a la tripulación que los llevó de regreso. Hasta un zapato estrellaron en la puerta. Algunos lloran, otros maldicen porque llevaban años viviendo en Chile o Brasil, de camino a Estados Unidos, y el último lugar del mundo al que quieren volver es a su país. Mientras los pocos afortunados que obtuvieron el permiso para entrar, entre ellos mujeres embarazadas y con niños, subieron en autobuses en Del Río para encontrarse con sus familiares en Estados Unidos. Para Pensilvania va Heris con su esposa y una niña de tres años que no paraba de bonitar. Oye cómo está tosiendo la niña, se me enfermó, se me enfermó varias veces, he gastado mucho dinero en medicamentos para ella. Son muy pocos los inmigrantes liberados que entregan a los centros comunitarios donde reciben atención después de semanas sin alimento. Edgar Muñoz, hoy día, Noticias Telemundo. Gracias Edgar, efectivamente una situación muy difícil, vamos a estar muy pendientes de lo que se diga aquí en la sede de la Organización de Naciones Unidas sobre varios temas, pero particularmente este de crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Y antes de pasar con ustedes, querida Ara, Rebeca, les quiero hablar de cómo amaneció hoy Nueva York con una emoción particular, porque el día de ayer a unas cuadras de donde nos encontramos en Pizzería Pronto, o Pronto Pizzería, se vendió el boleto ganador de el Mega Millión. Más de 400 millones de dólares se va a llevar alguien que dijo, me voy a echar una rebanadita de pizza antes de regresar a mi casa. Y compró su boletito y ganó, ayer se dio a conocer más de 420 millones de dólares. Vaya, qué postre después de una pizza, 420 millones de dólares, sensacional. Hoy se juega precisamente el Powerball, el Powerball hoy se juega y pues bueno, lo que vamos a hacer obviamente después de trabajar es antes de ir a dormir, buscar ahí una pizzería y en una de esas llego y les comparto la lana que me gana. ¡Costre! Ya lo dijo, ya lo dijo públicamente Nacho, si te lo ganas, lo tienes que compartir con todo el equipo. Sí, sí, sí. Quedó, bueno, usted en casita, amigos y familia, ya quedaron de testigos lo que acaba de decir Nacho. Va a ir a comprar y si se lo gana, tiene que repartir entre el equipo. Qué bueno, qué bueno que estoy hoy aquí en hoy día. Me toca. Nachito, muchas gracias, te vemos más adelante con más información. Mientras tanto, tenemos que abordar un caso que ha mantenido en vilo a todo el país y es que pues ya hay información sobre Gaby Petito. En efecto, el FBI confirmó lo peor, que su cuerpo fue encontrado en Wyoming, precisamente en un parque en donde se había localizado un cadáver y además determinaron que fue víctima de homicidio según el médico forense. Así es, Sara. Y bueno, mientras las autoridades también continúan buscando al prometido de la fallecida en una reserva de vida silvestre de aproximadamente 25 mil acres aquí en la Florida, porque recordemos que la familia también lo reportó al como desaparecido. Y quiero darle la bienvenida a Martín Berlanga, quien tiene todos los detalles pues de esto que se ha tornado en una terrible historia. Martín, buenos días. Una historia muy buenos días, una triste historia que podría pasarle a cualquier chica en los Estados Unidos y que nos llega a todos que somos padres de familia o que tenemos una hermana. Ahora, además de que se sabe que esa pareja sostuvo discusiones durante ese viaje por carretera, también surgen por menores sobre el tipo de altercados que sostuvieron antes de esa desaparición. Una vez confirmado que el cuerpo hallado cerca de un parque de Wyoming corresponde al de Gaby Petito y ya con los resultados preliminares de su autopsia, su muerte fue catalogada como homicidio y con ello se aceleraron las investigaciones que pueden incriminar aún más a Brian Laundrie, el novio que aún no ha sido localizado. Varias agencias de la ley lo buscan hoy día en un parque nacional de Florida, tan inhóspito como pantanoso e infestado de cocodrilos y víboras. Un 75% de ese vasto sector está cubierto por agua, usan drones, perros, rastreadores y vehículos todoterreno, pero el paradero del prometido de la joven asesinada sigue siendo desconocido. No muy lejos de ahí, en la comunidad de North Point, donde ambos vivieron, lazos azules cuelgan en árboles y postes. Era el color favorito de Gaby. En estos momentos es bien difícil darles un consuelo, ¿verdad? El único consuelo que tienen ellos por el momento es de haber encontrado el cuerpo. Sufren los padres de la víctima y también los del novio. La policía registró la casa de Laundrie en búsqueda de pistas y sus padres dijeron a los investigadores que el joven de 23 años, con una mochila en la espalda, partió de su casa y dijo que iría a escalar, justo un día antes que se supiera que la policía quería hablar con él. Quisiera que la persona que lo hizo, o sea, se haga justicia. Que les dé valor, o sea, para que sigan adelante, porque no se puede hacer más. Y quizás algún día encuentren al culpable. Las causas de la muerte de la joven se revelarán según se tengan los resultados concluyentes de la autopsia, pero se sabe que cerca de donde encontraron el cuerpo, cámaras infrarrojas captaron a un hombre que las autoridades no descartan pudiera tratarse de Laundrie. En las redes sociales, la pareja documentaba su viaje en una van con fotos espectaculares. Y ahora, en esas mismas plataformas, muchos sacan conclusiones del caso, opinan y juegan al detective. Otros han sugerido un mar de pistas. Los que vieron la van en un lugar recóndito o lo vieron a él sin compañía. Pero hay más. Se reveló la llamada que hizo un hombre al 911 reportando a las autoridades del condado Grant sobre una agresión de Laundrie a su novia. Me gustaría informar sobre una disputa doméstica, matrícula de Florida, camioneta blanca. Pasamos junto a él. Un caballero abofeteaba a la chica. Nos detuvimos. Corrieron por la acera. Él procedió a golpearla. Se subió al auto y se fueron. Así lo describió ese hombre a los servicios de emergencia. Ahora, al centro de las críticas están las autoridades por este momento captado por las cámaras corporales de agentes que los cuestionaron y los dejaron ir, aunque ella mostraba rasguños en la cara y el brazo. Petiro dijo haberse los causado ella misma. Hoy día, también se sabe que la familia de Petiro recibió un mensaje de texto desde el celular de la joven, pero ellos no creen que fue escrito por ella. Una búsqueda terminó, mientras que la otra continúa. Historias de violencia doméstica se repiten a lo largo y ancho del país. Lo que hace distinto este crimen es que es un misterio. Las indagatorias, las conferencias de presa, todo está en las redes sociales y ha generado un interés como no se veía hace muchos años en un crimen. Bueno, y es que antes lo que podían hacer era solo en la televisión y recordemos que antes a la gente desaparecida hasta se ponían sus fotografías en los tetrapacks, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene una opinión, como dices, todo el mundo está jugando al detective y eso genera misinformation, desinformación. Y pues también me imagino que debe ser muy doloroso para las familias de él y de ella. Y además este caso también ha levantado una alarma en el país porque parece ser que este tipo de casos en donde las víctimas son mujeres anglosajonas tienen mucha más prevalencia en los medios de comunicación que la desaparición de personas que pertenecen a grupos minoritarios, demográficamente hablando.